Recibimos ahora en Set al Día a Chimo Pérez, ese productor, en este caso de Benidormonamur. Chimo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y bienvenido a Set al Día. Va a ser una semana importante. Y es que por fin se estrena ya este viernes la película. Pues sí, la verdad es que hemos estado ya casi un año del rodaje de Benidormonamur. Y bueno, es una película muy fresquita de verano y era imposible estrenarla antes. Entonces, bueno, estamos justo en el momento de estreno de Caralla al verano. Una película que nos va a recordar mucho, evidentemente, a esa gran serie de todos los valencianos, La Alquería Blanca. Claro, sí. La verdad es que nosotros decimos que es casi como un homenaje a la gente que seguía La Alquería Blanca. Y bueno, pues por circunstancias de tal, de cierre de televisión y tal, dejó de emitirse y de poder verla. Entonces, es casi un homenaje. Primero vino la obra de teatro de Oncoyens Tassento y ahora, pues bueno, la película, de alguna forma, pues esto para ofrecérsela a los espectadores, seguidores de La Alquería. Claro, que son muchísimos. Sí, la verdad es que por suerte tuvimos una respuesta fantástica de la audiencia. Chimo, ¿cómo ha sido, mejor dicho, el rodaje de Benidormonamur? ¿Dónde han sido las localizaciones? ¿Y cómo ha sido la experiencia también, en definitiva? Sí, pues la... Bueno, ya te digo que se rodó en junio del año pasado. Se rodó la mayoría de localizaciones, estaban en Cullera. Claro, esto es de Benidorm, pero en estos momentos... Era imposible. Vamos, era imposible el recoger imágenes de Benidorm de los años 60. En estos momentos se hacía imposible. Entonces, estuvimos rodando casi todo en Cullera, algo en el Pereyó, y luego hemos hecho incrustaciones digitales de imágenes de Benidorm de la época, de los años 60. La verdad es que la experiencia fue genial. Es una película muy coral, de muchísimos actores, de muchísimos personajes. Entonces, recoge algunos personajes de la alquería, la gente joven, digamos, de la alquería, que se va a pasar un fin de semana a Benidorm. Y allí conoce, pues como no podía ser de otra forma, en los años 60, a unas chicas francesas. Y bueno, pues a partir de ahí desarrolla toda la trama. Bueno, es una comedia fresca, divertida y pues para pasar un buen rato. Y con los personajes, evidentemente, esas caras conocidas, nuevas también, de la alquería blanca. Por tanto, satisfacción del rodaje ya hace un año. Y sobre todo, un largometraje rodado en Valenciano, con equipo audiovisual valenciano y actores valencianos. Que es necesario, bueno, pues seguir, ¿no?, impulsando este sector tan importante y tan abandonado al mismo tiempo, Chimo. Pues sí, la verdad es que sí. La película está rodada, igual que la serie, una parte en valenciano, con los personajes que hablan de forma natural en valenciano. Y otros personajes en castellano, incluso algún chapurreo de francesas, ¿verdad?, en francés. Pero sí, la verdad es que ha sido todo el equipo valenciano, tanto actores, actrices y todo el personal técnico. Y, bueno, es lo que falta en Valencia, el reactivar el sector y el poder dar trabajo a miles de personas que están en estos momentos con expectativas de trabajo, pero que no llega. Y esto, pues la verdad es que el sector está como muy pendiente de todas las noticias. De todo lo que pasa. Volviendo al tema de la película, com comentem, l'Alqueria Blanca ha sigut una de las series que ha marcat un abans y un después en l'audiovisual Valencia. Avui, un equipo de set al día ha volgut a ir al carrer para preguntar si la troben a faltar. Estas han sido las respuestas. Sí, me gustaría que volviera entretenida y es una cosa de aquí de Valencia. Porque nos agradaba mucho, y ahí se entretenía, se reía y eran cosas de Valencia. M'agradaba mucho y estaba muy bien feta, era una serie valenciana muy buena. Una llástima que se acaben en esas cosas. Estaba muy bien y nos gustaba mucho. Pues porque me entretenía mucho y estaba interesante. Caray, sigue aún, la gente en la calle. Sí, es verdad, lo decía al principio, es casi un homenaje a toda esta gente, el poder ofrecerles este mismo tipo de contenido. Estuvimos ya hace año y pico con la obra de teatro y fue una respuesta de público valenciano increíble. Estuvimos un mes en el teatro principal, mes y medio en el Talía. Hemos recorrido a todas las poblaciones de la comunidad valenciana. La verdad es que la gente aún sigue recordando, la llamita de la alquería aún está encendida. Encendida. Y esto, bueno, pues es buena señal. Bueno, pues es todo un lupo también. Sí, sí, sí. ¿Volverá la alquería blanca? Ahora hablaremos de la reapertura de Radio Televisión Valenciana. Pero si se abre Radio Televisión Valenciana, que todo indica que sí, ¿volverá la serie? Pues nosotros nos encantaría, tanto al equipo técnico, a los actores, a los productores, a la gente que está con la serie nos encantaría, pero bueno, esto es una decisión que tendrán que tomar el nuevo equipo que entre en Televisión Valenciana. Que todavía no se sabe. Claro, hoy ha terminado el plazo de presentación de todos los proyectos de contenidos para esa nueva televisión. ¿Se ha presentado? Se ha presentado, por supuesto que se ha presentado la alquería blanca. Y bueno, pues será a elegir, a poder evaluar por el nuevo equipo de Televisión Valenciana que entre. Confiamos que sí, pero claro, esto es una cuestión que tampoco podemos nosotros aventurar nada. Esa es la decisión del nuevo director de contenidos que todavía no ha sido elegido. Y en cuanto a la reapertura o no, ¿cómo se ve desde el sector audiovisual, Chimo Pérez, dice, bueno, pues las noticias que vamos conociendo también evidentemente a través de los medios de comunicación de la prensa que se nos va informando al respecto? ¿Habrá Radio Televisión Valenciana el próximo otoño e invierno? ¿Se cumplirán los plazos? ¿Cómo lo ve? A ver, el sector está muy ilusionado y confiado de que sí. Todos decimos que las cosas que se están haciendo se están dando pasos, se están dando unos pasos muy firmes y creemos que sí. Ahora se ha presentado ya la proposición de ley, se está discutiendo en las Cortes y todo cabe pensar que a finales de julio la ley estará aprobada, habrá un Consejo Rector nombrado a finales de julio, principios de agosto y es posible que se pueda contratar ya contenidos para poder una reapertura en otoño. Ya nadie se atreve, vamos, ni el presidente ni tal, a poner fecha. Pero todo cabe esperar, todo hace pensar que en otoño, antes de invierno, es posible que Televisión Valenciana, como mínimo alrededor de un mes de pruebas, que es lo que todo el mundo vaticina que puede ocurrir, para luego a finales de año poder poner ya emisiones directamente ya en parrilla. ¿Cuál debe ser el modelo de la nueva Radio Televisión Valenciana desde el punto de vista de los expertos del mundo del audiovisual? Lo que creo que pocas veces pasó en Televisión Valenciana desde su apertura. Nosotros consideramos que tiene que ser una televisión de proximidad. Nosotros siempre hemos dicho que tiene que ser un canal temático de proximidad en valenciano que llegue noticias. Bueno, pues de alguna forma lo que estáis haciendo vosotros de proximidad de la ciudad de Valencia, pues exactamente igual, Radio Televisión Valenciana tiene que ser una televisión autonómica valenciana, de la comunidad valenciana. No puede ser de otra forma, los contenidos tienen que ser de proximidad. Antes, por darte un dato, había un 52% de la programación que era producción ajena, que eran películas, la mayoría americanas, series americanas. No tiene sentido esto. No tiene sentido, esto lo puede ver cualquier persona en cualquier otro canal, en castellano, en tal... Entonces, de verdad, creemos que el futuro, la futura televisión valenciana tiene que ser absolutamente de proximidad, con programas de proximidad, realizado con productoras y con todo el personal técnico valenciano. Y esto es lo que debe dar, de verdad, una proyección de futuro a una televisión autonómica. Si no, no tiene sentido una televisión autonómica. Y el tema quizás más complicado, la plantilla. Yo creo que todos coincidimos en que estaba sobredimensionada, que ahora este nuevo modelo del radio y televisión valenciana tiene que tener una plantilla mucho más reducida. ¿Están también de acuerdo en este sentido? Claro, pero también de forma natural. Si es que tampoco es... Yo creo que cualquier persona que está enterada un poquito de información... Antes, el 72% del presupuesto iba destinado a gastos de personal. Eso es imposible. Ninguna televisión en Europa, ninguna televisión pública ni privada en Europa, puede soportar esto. Ahora TV3 lo está replanteando ya, porque tiene también unos gastos de personal muy grandes. Yo creo que los propios trabajadores también eran conscientes de todo esto. Nosotros no entramos en la guerra o en la disputa de cuántos trabajadores tiene que haber, cuántos tal... Pero sí que tiene que ser muy dimensionado todo. Según el presupuesto que haya, tendrá que haber una plantilla u otra. Claro, y según lo que se tenga que hacer dentro de la cadena. Si todos los contenidos se externalizan de alguna forma, toda la producción propia se externaliza a las productoras valencianas, a todos los técnicos valencianos, pues... No vas a necesitar una plantilla tan amplia. Exactamente, tan amplia. Por el contrario, Televisión Valenciana es la que hace muchísimos contenidos, pues necesita más plantilla. Entonces, es el modelo que opten de gestión y de el objetivo empresarial que lleve esta nueva Radio Televisión Valenciana. Entonces, yo creo que de forma natural, eso nos van a dar los números tanto del presupuesto como de plantilla. Bueno, pues veremos qué pasa, lo viviremos de cerca. Por cierto, independientemente de la apertura o no, que esperemos que sí, después de todo el año de Radio Televisión Valenciana, ¿cuál es su valoración de la apuesta que está haciendo el nuevo gobierno por el sector audiovisual? ¿Se está cuidando? Bueno, a ver, se está cuidando... Nosotros hemos presentado... Claro, va muy ligado a Televisión Valenciana. Es evidente que un sector audiovisual nace y se desarrolla, se dinamiza con una televisión autonómica. Si no, no tiene ningún sentido. No hay ninguna región en Europa que sin tener una televisión autonómica florezca un sector audiovisual. No tiene ningún sentido porque se crean unas cuantas productoras cinematográficas o de publicidad, pero no dan cabida a toda la gran cantidad de técnicos y de personas cualificadas que tienen el sector. Por lo tanto, está muy unido. Yo creo que el gobierno valenciano tiene interés en poner en marcha el sector audiovisual. Desde el sector le hemos dado ya un plan estratégico específico del audiovisual, no el cultural, que recogía todo el global de la cultura, sino específico del audiovisual. Y ahí hay muchísimas medidas para poder poner en marcha. Es verdad, se presentó hace mes y medio, ya se han puesto en marcha, o está en camino de ponerse en marcha, cuatro o cinco medidas superimportantes. Entonces yo creo que vamos por el buen camino y, bueno, entre todos yo creo que podemos... ¿Hay más sensibilidad? Sí, yo creo que sí. El sector audiovisual además ha despertado y ha mostrado ese interés en el gobierno y consideramos que puede despertar eso que queremos que se dinamice un sector para dar puestos de trabajo, tres o cuatro mil puestos de trabajo seguro. Pues gracias, Chimo. Seguiríamos hablando, pero el tiempo no nos da para más. Enhorabuena por esa película, Benidormonamur, a partir del viernes ya en las carteleras. Justo, a partir del viernes, el jueves hacemos el preestreno en los ABC Park y a partir del viernes puede ver todo el mundo. Prácticamente todos los cines de la Comunidad Valenciana tendrán la película. Una película homenaje, me quedo con esas palabras que nos decía Chimo, homenaje a esa audiencia tan fiel a esa serie que tantas pasiones levantaba la alquería blanca. Gracias Chimo, nos vemos pronto. Buenas noches. Gracias a vosotros. Buena noche. Buenas noches.